La suma de los cuatro componentes corporales da el peso del paciente. En el próximo cuadro podemos ver de una forma más gráfica el análisis musculo-grasa. Buscamos siempre que la barra de masa muscular esquelética supere al resto de los tres componentes del cuadro. En el análisis de obesidad vamos a evaluar índice de masa corporal y porcentaje de grasa corporal simultáneamente. En el análisis segmental evaluamos masa magra y masa grasa, tanto en kilos reales como en porcentajes respecto al ideal. En el puntaje InBody vamos a evaluar la cercanía o no a los valores ideales de masa muscular y masa grasa. Un parámetro más que brinda el software InBody es el peso ideal y cómo podemos llegar al mismo modificándonos la masa muscular y la grasa del paciente. Después vamos a ver la relación cintura-cadera, evaluando el fenotipo del paciente. Podemos evaluar el riesgo cardiometabólico a partir del nivel de grasa visceral. Evaluamos la masa libre de grasa, la tasa de metabolismo basal. En pacientes obesos utilizamos también el grado de obesidad. La ingesta calórica recomendada, el gasto calórico por ejercicio por 30 minutos de cada uno de ellos y el historial de composición corporal.